La creatividad es la capacidad para generar ideas, ideas de valor, y el proceso creativo es nuestra capacidad cognitiva para poner esas ideas en marcha. El proceso, así como la creatividad es una capacidad, también tiene un proceso, que es el proceso creativo, en el cual implica también el proceso de ideación, y los teóricos que hablan de este proceso lo enmarcan dentro de cinco pasos. Uno, el proceso de preparación. Ese momento donde buscamos ideas en lo externo, estamos pensando qué cosas vamos a hacer. Ese momento de indagación, ese momento donde nos vamos afuera a buscar y a buscar ideas para después encontrar o converger en esa idea que tanto nos preocupa, en esa idea que queremos trabajar en nuestros desafíos. En el momento de preparación pasa una parte fundamental que la gente por ahí la olvida, que es la frustración. Daniel Goleman, en su libro El Espíritu Creativo, dice que la frustración es un momento fundamental en el proceso creativo, ya que las personas que hacen grandes ideas y las personas que han pasado por este momento, tienen que vivirla. Es un proceso que está y que no hay por qué tenerle miedo, ya que en algún momento vamos a salir de él con nuestra motivación hacia el desafío que vamos a enfrentar. El segundo paso o la segunda fase del proceso creativo es el momento de incubación. Es ahí donde la idea se va al inconsciente, la seguimos trabajando y tenemos que sí o sí relajarnos, dejarlas a un lado ese desafío al cual queremos enfrentarnos, ya que si no llega un momento también fuerte porque la idea como que se bloquea, la idea nos surge. Entonces está bueno en el proceso de incubación, relajarnos, hacer un poquito de meditación, irnos a escuchar un poco de música para que el proceso de incubación trabaje perfectamente porque es el momento de ese que nos dicen por ahí lo voy a consultar con la almohada. Sí, ese es nuestro proceso de incubación. El tercer paso del proceso creativo, la tercera fase, vamos a decirlo, es la iluminación. El famoso eureka, el que todos queremos, la bendita idea, la idea esperada, el clic, el que nos hace, uh, ¿por qué no se me ocurrió antes? ¿Por qué no se me ocurrió antes? Porque en realidad ese antes viene de ese mismo proceso. La creatividad está en el plano exterior también, no es que nosotros se nos ocurren las ideas de la nada, no. Tenemos a través de nuestras experiencias, a través de lo que vivimos, a través de lo que vemos, todo eso se va incorporando en nuestra mente y llega momento en que esas conexiones y todas esas asociaciones surge la sinaxis, lo que le llamamos a neurociencia, que surgen de la unión de varias neuronas. Así que ahí en ese momento surge la sinaxis con ese proceso de ideación. El cuarto paso es el proceso de verificación, que es ahí donde viene un trabajito que también mucha gente por ahí no le da la importancia que requiere, que es ir a probar la idea. Ahora, todo esto que surge y la idea que tengo, no la puedo dejar en la nada, porque si no sirve de nada, se quedan metidas en un closet en tu casa y tienes que ponerla puesta en práctica. Si no, el proceso no surge, no fluye. Entonces, está ese momento de verificación que yo tengo que prototipar mi idea. Tengo que ponerla en marcha para ver si funciona o no. La quinta fase del proceso de ideación es la elaboración. ¿Qué quiere decir la elaboración? Yo tengo que testearla. Yo tengo que llevarla al común, a la práctica. Tengo que presentarla al otro. Y por ahí Thomas Edison tiene una frase que dice el proceso creativo o un genio consiste en el 1% de inspiración y el 99% de transpiración. Pues ese 99% de transpiración es precisamente la elaboración. Así que tenemos que trabajar duro y tenemos que seguir planteándola, poniendo en práctica, incluso mostrársela a otras personas para ver si la idea realmente es válida, es factible. Puede ponerse en práctica, puede llegar a ser una idea de negocio, hazte un mapa de ideas, hazte un mapita mental, escribe las palabras que surjan. No importa, cualquier palabra que se te venga a la mente en ese momento, escríbela, bájala, redáctala, plásmala en una idea, plásmala en una imagen, porque si no, por ahí se nos pueden perder. Puede pasar cuando la idea se pierde, que se te va. Viste que a veces nos pasa que en el momento de sueño, cuando te despiertas, cuando vienes de ese momento de sueño, se te pueden aparecer muchas ideas y de repente se te van y se te escapan y dices, ¿qué fue lo que pensé al momento de despertar? Tienes que sí o sí tener una libretita al lado de tu cama y arrojar todas esas ideas, escribirlas. Después que las escribas y tengas toda esa lluvia de ideas, puedes trabajarlas en un mapa mental y las vas organizando de manera creativa y en la asociación de todas esas ideas que se te van llegando, vas a encontrar la idea de valor que tanto estás necesitando.